¡Hola viajeros! Bienvenidos a otro vídeo. En este vídeo les vamos a mostrar el departamento donde nos quedamos con toda la familia en nuestras vacaciones en la playa. Se los recomendamos mucho. Estuvo muy bien toda la atención. Esperemos que les guste y vamos a verlo. Y después del vídeo vamos a mostrarles cómo usar la aplicación. Vamos a dejarle el enlace y en la descripción también un enlace para que puedan entrar y hacer uso del sitio. Y bueno cualquier duda ya saben que pueden contactarnos por todas nuestras redes sociales. ¡Y llegamos! Estos son los departamentos donde rentamos por Airbnb. Ahorita les enseño cómo se ve por dentro. Bueno vean, entran y del lado izquierdo está el área de lavado. Está lavadora, secadora, bueno creo que es al revés, para limpiar. Está súper equipado porque tiene el lavadero, tiene esta plancha, cosas de limpieza, una mesita. Y es lo que se ve desde este cuartito. Y luego... Señor, acá hay una sombrilla. Y luego el siguiente cuarto es el baño, es un baño, es un baño, medio baño. Con espejo. Y luego un pasillo. Que da al comedor y la cocina. Esta es Ángela. No sé cuál va a ser nuestro. Tiene refri, micro y estufa. Y luego un cuarto con cama matrimonial. Este sí tiene su baño completo. Este sí tiene su baño completo. Este sí tiene su baño completo. Y aquí está la regadera. Y baño. Y el tercer cuarto. ¿Ese es el cuarto? No sé. ¿Cuándo vamos a comer? ¿Qué? Sí. Ese es el de nosotros. Y este es el cuarto más grande, con cama king size. Aquí va a dormir este monstruo, Altarín, su hermanito y el señor. Y este da para el mar. Ay, corrí. Ahí, el mar. El mar. Y también tiene baño completo y cambiador. Está padre porque te ponen almohadas, te ponen toallas, tienen ganchos, si quieres cobrar tu ropa. Y colchón como extra. Y menos con más gente. Y baño completo. También. Todo esto nos costó 12 mil pesos por 5 noches. Que está súper bien si lo compras con el costo de un hotel. Y ahora vamos a ir a ver la alberca. A ver cómo es. Primero pues pueden entrar a su buscador de confianza. En mi caso es Google. Y ahí ponen Airbnb. Y le vas a ir como primera opción. Ya lo eligen. Y luego carga. Bueno, yo lo tengo en inglés, pero es lo mismo. Este sale para que explores o para que veas las recomendaciones que te hacen ellos. Puedes ahí, ahí dice explorar o ser el que recibe, ¿no? Host. Ya pones a dónde vas, las fechas. Te dejan elegir. Y le hacen buscar. Ya dependiendo de cuánta gente vaya, tú puedes elegir ahí un adultos, adultos, niños, bebés. Porque también te cobran base a la gente que va. Ya le hacen buscar y te va a cargar el listado y un mapa. En el mapa tú puedes ubicar dónde está exactamente el departamento. Y también te lo desglosa por precio. Ya en la parte de arriba tú puedes ponerle más filtros de que lo buscas. Que tenga internet, que tenga lavandería, que esté cerca de ciertas zonas y así. Lo puedes personalizar un poquito más. De hecho aquí está uno que es igual al que yo me quede. No es al que yo me quede, pero es igualito. Está en el mismo edificio. Pero es que me los busco exactamente el mío para que lo vean. Déjenme conecto a mi cuenta también. Para que sea más fácil. Te puedo conectar con Facebook, con Google o hacer una cuenta nueva. Bueno, yo creo una cuenta con mi correo. Y aquí está. Esto es en el que yo me quedé. Ahí están las fotos. Exactamente como lo vean en el video. Es lo que se ven en las fotos. En tu sección de... Bueno... Aquí está. Este es el que yo me quedé. Exactamente igual a las fotos. Y ahí te salen los hosts. Es una llama que se llama Paty. Y hay que coger otras dos personas. Así que... Este... Están a cargo de ese edificio. Y ya. Bueno, ahí puedes seleccionarlo. Para ver todo lo que incluye. Ahí me cargue. Ahí está. Ahí está. Aquí está. Ahí tiene un precio por noche. Tiene... Este... Las características. Y en el mapa... En el... Pero en el calendario. Te va a decir. Qué fechas puedes... Este... Apartarlo. Porque ya cuando... Está ocupado. No te dejas seleccionarlas. Para evitar que... Se... Se empalmen las reservas. Si se ven en gris es porque no puedes Reservarlas, estás ocupada Y ahí puedes ver opiniones de gente que ya también Estuvo ahí, ahí está la mía Y hay otra gente que La verdad que me gustó porque cuando me metí También tenía muchas opciones, luego muchas opiniones Muy positivas Entonces eso también da confianza Y ahora de hacer la reserva También tienes una Opción de mensajes Cuando ya, cuando reservar Te va a aparecer el mensaje aquí como En varios mensajitos Te va a aparecer ahí de que Este padre sirvió tu solicitud Pero tienes que esperar A que te acepte la persona Tu reserva, o sea, dale cuenta que Tú pones tus datos pero no te cobran Le das reservar pero no te cobran inmediatamente Sino que le llega ahí a la solicitud Ya que la acepta Entonces ya te dice que fuiste aceptado Y ya te cobran En este caso me cobró 50% El momento de que hice la reservación Y el otro 50% me lo cobró Como 5 días antes de que nos fuéramos para allá Pero ahí te avisa cuando va a ser la segunda Y fue con tarjeta Este, la verdad no sé si se puede pagar Creo que solamente acepta tarjetas No acepta efectivo Por seguridad Pero Está bien porque les digo no No había tenido problemas Ahí también esta aplicación fue la que usé Cuando fui a intercambio de Granada A España Y también fue el mismo proceso Y todo Todo salió bien Ahí está de hecho En el que estuve Cuando estuve allá En Granada Y ya bueno Ojo estoy en todas las opciones Pero está muy fácil de usar la verdad Y muy seguro Bueno Eso es todo por este video Ojalá que les sirva Que aprovechen la aplicación En nuestra experiencia Fue positiva La persona que nos recibió Se portó muy bien todo el tiempo Estuvo atenta 24-7 Por medio de llamadas Y por mensajes A pesar de que No se encontraba Ni siquiera en la ciudad Este de Mazatlán Ya estaba en otra ciudad Cuando nosotros fuimos De visita Pero se portó muy bien Estoy segurísima Que hay muchísimas Otras historias De gente que no les fue tan bien Pero bueno Como en todo Y esperemos que si lo utilizan Les funcione Si lo han utilizado Déjanos en los comentarios Cómo les ha ido Y si no Bueno Cuando lo hagan Nos platiquen cómo les fue Este Y bueno La intención era que Supieran de la aplicación En caso de que no la supieran ya No la conocieran Y que puedan utilizarla Y aprovecharla Nosotros lo recomendamos mucho Porque es segura El pago que tú haces Es a través de 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 la página Entonces No hay riesgo De que te vayan a A robar o a estafar Porque la página responde Entonces ahí Les recomiendo que lean Todas las instrucciones Y la privacidad Y todo eso Los términos y condiciones Para que sean enterados Y Pues eso es todo Ojalá que les haya gustado Si les gustó Denle al like Suscríbanse Dejenme sus comentarios Y síganos en nuestras redes sociales Y nos vemos hasta la próxima Que tengan una excelente vida ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!